Payaso, soy un triste payaso que oculto mi fracaso con risas y alegría que me llenan de espanto Payaso, soy un triste payaso que en medio de la noche me pierdo en la penumbra con mi risa y mi llanto No puedo soportar mi careta Ante el mundo estoy riendo y dentro de mi pecho mi corazón sufriendo No puedo soportar mi corazón Estosoofó Estos